Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas electorales que estamos realizando aquí en esta casa en Interalmeria Televisión con motivo de las elecciones del próximo 23 de julio, el próximo domingo, en la jornada de hoy y para cerrar estas 10 entrevistas que tenemos con todos los candidatos, con nosotros, hoy el Partido Socialista, el último que cierra estas entrevistas, el candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Almería, don Antonio Hernada. Don Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar aquí. Un placer tenerte una vez más con nosotros. La primera pregunta que te hago es balance general de cómo han sido estos días, aunque quedan 24 horas de campaña electoral, pero ¿qué balance se puede hacer? Te voy a hacer muy sincero. Yo estoy encantado con la campaña, estoy muy satisfecho con la campaña. Me ha resultado muy satisfactorio volver a primera línea. Yo en estos dos años y medio he estado trabajando mucho, pero he estado trabajando en un despacho, haciendo muchos papeles, con muchas reuniones, pero dentro del despacho y el haber vuelto a la calle, el haber vuelto a estar con la gente, los mercadillos, los mítines, me ha encantado. Me he reencontrado con un mundo que yo viví en el pasado y estoy muy satisfecho. Y luego, pues aquí yo creo que hemos hecho una campaña satisfactoria e intensa. Tendrá que ser la gente la que lo evalúe, pero desde luego creo que hemos hecho muchas cosas. Han venido tres ministras y un ministro. Han venido también compañeros de otras federaciones y de otros sitios a acompañarnos en la campaña, que eso siempre motiva. Yo creo que hemos hecho una buena campaña. El sentimiento que tienes tú ahora de estos 14 días en primera línea con la ciudadanía, ¿es ese sentimiento que decías al principio de que es posible que se pueda remontar todas las encuestas que están encima de la mesa? Bueno, yo creo que es que en estas últimas cuatro o cinco días la remontada, digamos, que se ha intensificado. Es decir, nosotros hemos visto que las cosas y las cifras han ido cambiando a lo largo de la campaña, pero especialmente en estos últimos cuatro o cinco días. Bueno, me parece que el Partido Popular ha cometido muchos errores, pero sin duda ha habido uno que está por encima de todos los demás. Y es que el señor Feijó le han pillado varias mentiras de estas que son como muy categóricas. El otro día en Televisión Española una periodista le puso en su sitio, por cierto la miraba con cierta soberbia, y la verdad es que esas cosas, y en concreto esa, que es respecto al tema de las pensiones, afecta a mucha gente. Son nueve millones los pensionistas que saben que efectivamente nunca votó el Partido Popular a favor de la revalorización de las pensiones al ocho y medio, pero es que además en su época tampoco se revalorizaron en tres ocasiones las pensiones con el IPC. Esas cosas, y además intentar tapar las mentiras con otras mentiras, como hizo con ese teletipo que se inventó, el teletipo ese fantasma. Bueno, yo creo que de alguna manera el Partido Popular ha cometido errores muy graves que ponen de manifiesto algo que ya veníamos diciendo, y es que este candidato del Partido Popular, señor Feijón, y es tan moderado como ha querido hacerse a lo largo de la campaña y en los meses anteriores, y luego tiene un programa que es un programa que no es favorable a una parte importante de la ciudadanía. En ningún sitio de su programa dice que las pensiones vayan a revalorizarse con el IPC. Entonces esas cosas nos parece que la gente las está viendo. Entonces el votante moderado, incluso el votante moderado del Partido Popular, dice, no, hombre, no podemos apostar. Y nosotros vemos que hay gente, que hay un voto progresista de personas que a lo mejor en el pasado no han votado al Partido Socialista, han votado a otros partidos de izquierda, que están viendo que nuestra opción en estos momentos es la mejor opción para parar una posible coalición entre Vox y el Partido Popular. ¿Habéis notado la sensación de cambio? ¿Que hace falta un cambio en España como auguran los partidos de la oposición? Bueno, hemos notado que la gente está a gusto con un gobierno que ha conseguido muchas cosas, que ha hecho muchas cosas. Es decir, pues hay 21 millones de personas que están trabajando dadas de alta en seguridad social, hay 9 millones de mujeres que están dadas de alta en seguridad social, hay más jóvenes que nunca que están trabajando, pero todavía faltan unos cuantos. Yo no me gusta ser triunfalista con esto. Hay personas mayores que han visto cómo se incrementaba su pensión 80, 90, 100, 120 euros de media, hay jóvenes, un millón que tienen una beca, estamos viendo que se ha bonificado el transporte. El transporte, por ejemplo, el autobús de Almería está bonificado gracias al gobierno de España, pero es que a partir de que ganemos estas elecciones y de que gobernemos ese transporte va a ser gratuito para los estudiantes. Bueno, estamos viendo que se han hecho muchas cosas que nos comprometimos hace cuatro años con muchas cosas que luego se han hecho realidad, como la reforma laboral. Es decir, es que las cosas se han hecho bien a pesar de las dificultades. ¿Luego se puede decir que el Partido Socialista se ha presentado a estas elecciones con los deberes hechos? Sin duda y a pesar de las dificultades, porque no nos engañemos. Vamos a ver. Sí, es que a las cuatro semanas de formarse el gobierno nos vino una pandemia, nos confinamos, se paralizó la economía, se paralizaron las obras, se paralizó todo. Estuvimos varios meses confinados. Luego vinieron las distintas desescaladas, que si la mascarilla sí, que si la mascarilla no. Si me has dictado, que me lo dictado. Todo a medio gas. Y con todo y con eso, vencimos. A la pandemia nos vacunamos en tiempo, decían que no iba a ser posible que nos vacunamos en tiempo, nos vacunamos en tiempo, pusimos la economía a toda máquina, hemos creado empleo, hemos protegido, hemos crecido. Por lo tanto, claro que nos presentamos con los deberes hechos. ¿Se pueden hacer más cosas? Sí. Y yo estoy convencido de que cuando el viento venga a favor, porque en esta legislatura lo hemos tenido todo el rato en contra. Las consecuencias de la guerra de Irak han sido muy duras. Los precios han subido. De la guerra de Ucrania han sido muy duras. Las consecuencias de la guerra han sido la subida de los precios, han sido la subida de la energía. Todas esas cosas crearon una inflación que en un momento dado era una inflación bestial. Es que ahora está por debajo del 2%. Todavía hay precios que siguen subiendo de los alimentos por la guerra. De Ucrania. Pero con eso... ¿Y con el endeudamiento que puede tener España? Pues el endeudamiento habrá que irlo pagando poco a poco. Naturalmente que sí. Pero ¿qué hubiésemos no hecho para que no hubiese aumentado el endeudamiento? La cuestión es, ¿no hubiésemos protegido 3 millones y medio de empleos que protegimos con los ERTE? ¿No hubiésemos subido las pensiones? ¿No hubiésemos comprado mascarillas y respiradores en todos los mercados internacionales, fuese como fuese? ¿No hubiésemos transferido a las comunidades autónomas 30.000 millones de euros para la sanidad? Es decir, ¿qué de lo que nos hemos endeudado, qué no hubiésemos hecho? Yo estoy convencido de que el endeudamiento que tenemos es un endeudamiento justificado y que poco a poco lo iremos pagando. Si llega el Partido Popular al gobierno de España, lo primero que asegura es derogar el sanchismo. Derogar la subida de las pensiones, derogar el ingreso mínimo vital, derogar el salario mínimo interprofesional, que volviese a ser de 858 euros, que los pensionistas en lugar de subirles 80, 90 o 100 euros, les subiese 2 euros, me parece que no es una buena opción. Tenemos encuestas encima de la mesa. No las creemos, no nos las creemos. Bueno, para empezar, ahora mismo ya no conocemos las encuestas. No, no, las del lunes para acá. Las del lunes ya no las conocemos. Todos seguimos haciendo encuestas, ¿eh? Sí, no, no. El CIS sigue haciendo... Una cosa es que se publique ni otra que... El CIS sigue haciendo 2.000 al día, ¿eh? 2.000. Seguramente no hay un instituto de demoscopia que haga más encuestas que el CIS en estos momentos, pero estoy convencido de que el resto de institutos demoscópicos están haciendo sus encuestas. Desde luego, nosotros también tenemos las nuestras. ¿Y son buenas? Más allá de las fotos fijas, lo que vemos es tendencia. Y en estos momentos lo que vemos es que el Partido Socialista está así y el Partido Popular está así. Por lo tanto, las tendencias, que son las que yo creo que hay que ver con un poco de perspectiva en las encuestas, son muy buenas. Es decir, lo tenemos al alcance de la mano. El hecho es que, Pedro Sánchez lo ha dicho, si nosotros tenemos que conformar un gobierno, tendremos a nuestro lado a sumar. Sí, pero no podemos engañar a nadie. Hay un rasgo común de todas las encuestas. En estos momentos hay un rasgo común de todas las encuestas. Es que el 80% de los encuestados en todas las encuestas de todos los institutos dice que el próximo gobierno de España va a ser de coalición. Va a ser un gobierno de coalición. Eso lo sabe todo el mundo. Decir, no, yo voy a gobernar en solitario. Mire, no. No, esto no es posible. Usted no va a gobernar en solitario porque no hay nadie en estos momentos que pueda gobernar en solitario porque el bipartidismo desapareció. Es una cosa del pasado. No sé si volverá. No soy muy nostálgico respecto al pasado en este sentido. Pero el caso es que, en estos momentos, o es una coalición progresista con Pedro Sánchez a la cabeza y Yolanda, o es una coalición con el señor Feijo y el señor Abascal. A los que no les gusta que les vean juntos. Por eso no va a los debates para que no les vean juntos. Les gustan sus votos, les gustan sus ideas, pero no les gusta que les retraten juntos. Y esa es la realidad. Entonces, eso es lo que le estamos diciendo a la ciudadanía. O usted prefiere una coalición progresista liderada por Pedro Sánchez, o prefiere una coalición de Feijo y Abascal. Estos son los dos posibles gobiernos que tenemos en España. Y nosotros lo que decimos es que un gobierno de Feijo con Abascal es un gobierno con el que nuestros derechos pueden retroceder. Pero no solamente nuestros derechos. Aquí en Almería, por ejemplo, pueden retroceder nuestras obras. Las obras de la alta velocidad. Que, por cierto, hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Es un buen día porque Adif hoy está aprobando la conexión de la alta velocidad con Almería y la remodelación de la Intermodal. La renovación de la Intermodal. Lástima que la Junta de Andalucía haya tardado tanto tiempo desde marzo que se adjudicaron aquellas obras por 196 millones. Hasta ayer no envió el convenio firmado. Hemos perdido unos meses de oro, pero da igual. Porque vamos a llegar a tiempo y en el 2026 tendremos alta velocidad. Y además es una cosa que habéis comentado en toda la campaña. Si hay alguien que haya puesto en su programa electoral que el AVE va a llegar en el 26, es el Partido Socialista. Solo. Solo lo hemos puesto nosotros. ¿Están convencidos? Estamos convencidos. Pero es que yo estos días he estado escuchando al resto de candidatos y candidatas por los que tengo todo el respeto personal, las cosas como son. Pero decían, no, va a inaugurar el AVE, el presidente de mi partido. Que era de otro partido que no es el nuestro. Y yo decía, ¿cuándo? Y no ponía en ningún sitio. En sus programas no viene Almería. No viene. La alta velocidad y no viene fecha. Es que el del Partido Socialista es el único. Quizás, por eso la gente decía, ¿pero con el PP llegará más tarde? Pues no sé si llegará más tarde o más pronto. Pero el caso es que no pone fecha. Uno de los problemas que tenemos en la provincia de Almería es el tema del agua. Pedro Sánchez, con el tema del decreto de sequía, con todo lo que ha acontecido, ¿qué propuestas ponemos encima de la mesa para que de una vez por todas la provincia de Almería tenga agua? Tenga agua y tenga agua garantizada. Tenga agua garantizada. Que no dependamos de que llueva o no. El cambio climático es una realidad. Entonces, no dependamos de eso. ¿Hay alguien que todavía lo duda? Bueno, yo veo a gente diciendo que duda del cambio climático, que es como dudar en estos momentos. Como decía ayer el presidente, que la tierra es redonda. Elvis vive. No, pues Elvis no vive. Y el cambio climático es una realidad. Hablando en serio, Almería tiene que tener garantizada el agua y tiene que tener garantizada el agua a un precio asequible, a un precio razonable. Y para eso, nosotros lo que proponemos, y ya están en marcha proyectos, es duplicar la producción de agua desalada a mejor precio. Para eso, hay que ampliar las desaladoras existentes y crear una nueva desaladora en Levante, a la que se van a dedicar 100 millones de euros. Y para eso también es necesario que las desaladoras se alimenten por energías limpias y se alimenten por energía fotovoltaica. Y además hay que mejorar, en general, nuestros regadíos, digitalizarlos. Y para eso estamos dedicando 86 millones de euros a través de la empresa estatal que se dedica al tema de los regadíos y las infraestructuras hídricas a esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos? Garantizar que el principal sector, el principal motor económico de Almería, que es la agroindustria, que tiene un producto excelente, valorado por los mercados europeos, valorado por los consumidores europeos, tiene agua garantizada a un precio asequible en los próximos años y que por eso va a poder seguir creciendo, va a seguir generando empleo. Eso en cuanto al tema del agua, en cuanto al tema de la infraestructura, hemos comentado el tema del soterramiento, que finalmente la jornada es importante por esa aprobación por parte de Adif. ¿Otros temas importantes? ¿Ese tercer carril de la autovía de la A7, la llegada de la A7 con la 92? El tercer carril, que por cierto, el otro día se aprobó el informe de impacto ambiental. Por lo tanto, ya hay presupuesto y por lo tanto, ese es un tema que está en marcha. La mejora de la variante para poder entrar mejor a Vicar, llegar en menos tiempo, ahorrar tiempo, ahorrar energía, por cierto. Y la conexión de la A92 con la autovía mediterráneo en Viator. Pero hay más cosas en materia de infraestructuras. Por ejemplo, tenemos la comisaría de Roquetas que ya está en el plan de infraestructuras del Ministerio del Interior. Pues eso ya es una realidad. Es que lo que no es normal es que Roquetas sea la única ciudad de España de más de 100.000 habitantes que no tenga comisaría de policía. Y también queremos hacer un gran cuartel de la Guardia Civil en Vicar para mejorar la seguridad en esa zona del poniente y sobre todo en la zona también que afecta a Roquetas, en la zona más rural, en la zona de los invernaderos, para mejorar esa seguridad. Por lo tanto, yo creo que hay infraestructuras que son importantes y que van a mejorar la calidad de vida las comunicaciones de los almerienses y de las almerienses. Dos temas importantes que durante la campaña la habéis puesto encima de la mesa de lo que habéis hecho. Tema pensiones y tema del salario mínimo interprofesional ¿seguirán subiendo? Pues tendrán que seguir subiendo como mínimo el coste de la vida. El IPC, como mínimo. Ahora, yo creo que hay las pensiones más bajas habrá que discriminarlas positivamente porque todavía hay pensionistas que cobran pensiones bajas y el salario mínimo interprofesional desde luego lo que vamos a hacer va a ser blindarlo. Reformar el Estatuto de los Trabajadores para el que el salario mínimo interprofesional nunca sea inferior al 60% del salario medio. Por lo tanto, en la medida en que ese salario medio vaya subiendo, también irá subiendo el salario mínimo interprofesional. Pero quiero recordar una vez más, hemos pasado de 858 euros a 1.080 euros. Eso, por ejemplo, en el sector agroindustrial almeriense ha supuesto que 40.000 trabajadores del sector agroindustrial agroindustrial en general porque también hay mujeres que están en las alóndigas, que están en el empaquetado, han pasado de cobrar el salario mínimo interprofesional de 858 a 1.080 euros. Es que lo han visto, lo han visto en sus cuentas corrientes. Es dinero, es un dinero significativo. Desde el Partido Popular asegura que si llegaran al gobierno a hacer una auditoría de todo porque no se cree absolutamente nada de lo que... Que la hagan, que hagan una auditoría de todo. La suya fue muy fácil hacer porque no hicieron nada. Es que... No lo aseguran que van a hacer. Que la hagan, que la hagan, pero vamos, no van a hacer ninguna auditoría porque las obras van a llegar en 2026 y vamos a seguir gobernando si los almerienses y las almerienses quieren y si el resto de españoles y españolas quieren. Pero vamos, que no sé cómo se les ocurre hablar de auditoría. Nosotros cuando llegamos la suya no hizo falta ni contratarla, no habían hecho nada en auditoría posible. ¿Cómo serán los próximos cuatro años para España? Ahora estamos en la presidencia europea. ¿Cómo van a ser esos? Estoy convencido de que van a ser mejores. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que no vamos a volver a tener una pandemia. Estoy convencido de que las consecuencias de la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania van a ser... van a ir bajando y por ejemplo se van a ir normalizando los precios, los precios de los alimentos y sobre todo los precios de la energía y estoy convencido de que va a soplar viento a favor. Por lo tanto, si las cosas han ido razonablemente bien con el viento en contra, pues con el viento a favor van a ir mucho mejor. España va a seguir creciendo, va a digitalizarse, va a modernizarse. Esos 140.000 millones de fondos europeos van a servir. Por cierto, de esos 140.000, Almería ya han llegado a 400 millones de fondos europeos para regadíos, para inteligencia artificial. sí, se está trabajando en inteligencia artificial en Almería con esos fondos europeos que los de Paz todo el mundo, para turismo sostenible, para nuevas fuentes de energía, es decir, cosas que van a modernizar nuestra economía y eso va a ser muy bueno. Antonio, ¿hay que temer algo de la palabra pucherazo con el tema de los votos por correo? Me parece terrible, pero puedo decir eso de me alegro que me haga esta pregunta. Me alegro que me haga esta pregunta porque quiero felicitar a los carteros y a las carteras almerienses que han hecho un esfuerzo y probó durante todas estas semanas, a pesar de los infundios, a pesar de las sugerencias que se han hecho, de los comentarios que se han arrojado, han hecho un trabajo profesional, calor, no son los mejores meses para estar repartiendo y para estar recogiendo, han hecho un trabajo estupendo. En estos momentos todos los votos están repartidos o la documentación está en correos. Se han ampliado los horarios para que todo el mundo pueda votar y han garantizado los carteros y las carteras y, por lo tanto, correos, un derecho fundamental de los ciudadanos. No hay motivo. Vamos a ver, el sistema electoral español gobierne quien gobierne. Es un sistema que es admirado por el resto del mundo. Es que son los ciudadanos los que están en las mesas electorales, los que son interventores, apoderados de los partidos, los que son secretarios y son presidentes de las mesas. Es que a las nueve y media diez menos cuartos vamos a conocer el resultado y los carteros van a llegar a lo largo del día para meter esos sobres en las urnas y lo van a hacer como lo han hecho siempre. Por favor, no pongamos en duda eso que es de todos, que es nuestro prestigio en la organización de procesos electorales a lo largo de más de 40 años de democracia. Antonio, la última en este caso desde Interalmeria Televisión te dejamos las cámaras de esta casa para que pueda dirigirte a todos los almerienses que nos estén viendo en estos momentos y explicarles y decirles claramente el por qué hay que votar el 23 de julio y por qué en este caso votar al Partido Socialista. Muy bien. Un minuto, un minuto y un poquito. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias. Ha sido una legislatura difícil, como decía, ha sido una legislatura complicada en la que primero fue el COVID y ahora la guerra de Ucrania, pero hemos vencido al COVID y ahora estamos venciendo a las consecuencias de la guerra de Ucrania, esa subida de precios. Y a lo largo de la legislatura y a pesar de las dificultades hemos cumplido con lo que nos comprometimos. Nos comprometimos a subir el salario mínimo interprofesional y lo hemos hecho, a subir las pensiones y le hemos hecho, a hacer una reforma laboral y lo hemos hecho, a aumentar las becas y lo hemos hecho. Nos comprometimos a mejorar la calidad de vida de las personas y lo hemos hecho. Pero no nos podemos quedar ahí. España tiene que seguir avanzando. Por eso yo pido el voto al Partido Socialista a todas las mujeres para que pierdan los machistas en estas elecciones. Pido el voto al Partido Socialista para que la alta velocidad llegue a Almería en 2026. Pido el voto al Partido Socialista para que podamos duplicar nuestra capacidad de desalar agua y lo hagamos a precios asequibles. Pido el voto al Partido Socialista para que gane la cultura y pierda la censura. Pido el voto al Partido Socialista para que las pensiones se sigan revalorizando con el IPC. Pido el voto al Partido Socialista finalmente para que gane la verdad y pierda la mentira. El próximo domingo voten al Partido Socialista adelante. Antonio Hernando candidato del Partido Socialista al Congreso de Diputados por la Provincia de Almería ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Ha sido un placer cada vez que he venido aquí. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. Muchísimas gracias. En cuanto tu agenda te lo permita nos vamos a ver mucho a partir de ahora. A partir de ahora me imagino que diputado por el Partido Socialista. Lo he dicho. Muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad. Bueno nada más amigos hasta aquí la entrevista electoral. La última entrevista electoral. Nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche con un resumen general de lo que han sido estos 10 días de entrevistas electorales con todos y cada uno de los candidatos que concurren en este caso a las elecciones del próximo 23 de junio. A todos las más que nos queda de serres. Que más o no.